A la edad de 11 años, Manuel Alejandro Padilla Flores, comenzó un sueño que poco a poco se hizo realidad, a través del tiempo. Ha logrado llevar su voz a millones de personas, desde radios en FM, como Miex, Estéreo 92, Interactiva, Ritmo, Mega. En televisión ha conducido programas como Bolivia Vende, Sagitario Miex, El Gallito o La País de la Red P.A.T. Santa Cruz. Como presentador de artistas, ha compartido escenario con Don Omar, Rakini Kenway, Super Auto, Carro Show, Los Carcas, Los Huachiturros, Agapornis, Ángela Leyva, entre otros. Y no me rindo, vengo de muy lejos a ganar. Reciban con un estruendoso aplauso a Alex. ¡Alex Padilla! Hola, hola, buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí. Soy Alex Padilla, director general de MC Entretenimiento, cursos y servicios desde nuestra central, en Santa Cruz en la Sierra, donde ya llevamos cuatro años trabajando en línea, capacitando a cientos, miles de personas que día a día ingresan a nuestras aulas virtuales, así como ustedes han ingresado, para poder capacitarse dentro de esta quinta generación digital, en diferentes áreas que trabajamos todos los días. Ya son cuatro años, ya hemos contado cerca de cuatro mil personas que se han capacitado en nuestros cursos. El curso 10x1, producción audiovisual, diseño gráfico, el curso de marketing digital, el curso de ventas, el curso de inteligencia artificial, y el curso que nos trae a todos en esta noche, que es nuestro curso de transmisiones en vivo a través de las redes sociales con el sistema VMIX. Este sistema que nosotros también, gracias a mi Dios bendito, llegamos a traerlo a Bolivia en el año 2019. Empezamos a impulsarlo aquí en Bolivia dentro de la televisión local. Luego ya con la pandemia, aparecen los streaming, y el VMIX, de ser un sistema de televisión digital análogo, también lleva este sistema para hacer streaming a través de las redes sociales, como Periscope, como Twitter, como YouTube, como Twitch, como Instagram, y lo que todos queremos hacer, que es Facebook, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a aprender en nuestro curso, que es mañana sábado y domingo, 11 y 12 de noviembre. Tenemos tres horarios, de 10 y media, de 10 de la mañana, 10 en punto, a 11 y media, de 7 de la noche a 8 y media en la noche, y de 8 y media a 10 de la noche. Esos son los tres horarios en los que ustedes van a poder participar de nuestro curso. Les doy la bienvenida a todos, gracias por estar aquí. Siempre hacemos este tipo de presentaciones con dos intenciones, dos objetivos. El primero, desvirtuar las estafas. Porque hay mucha gente que dice, ¿no? ¿Cómo me aseguro de que el curso es verdad, es real, es verídico? ¿Cómo sé que no me van a estafar? Esta es la prueba viviente. Nosotros ya llevamos cuatro años trabajando en educación en línea. Y la segunda, es que ustedes puedan inscribirse con ofertas especiales, y que puedan aprovechar este momento en el que estamos todos, para poder inscribirse. Entonces, esa es la base principal de estas presentaciones gratis que hacemos de diferentes cursos. Ahora, quiero saber de qué parte del país son. Para ir saludándolos, por favor, si me pueden ir escribiendo ahí, de qué parte del país son, para ir saludándolos. Adelante, por favor. Pueden ir escribiendo para saludarlos. Y de ahí empezamos de lleno con el avance. Adelante. Pueden habilitar micrófonos también. Vayan enviando. Sucre, dice Mariela Bedia Balester. La Paz, dice Lourdes. ¿De dónde? ¿De dónde más están presentes esta noche? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Diego Quispe, Williams Montana, Potosí, dice Rubén. Giovanna Santa Cruz, César Oruro, Hilarion Cochabamba, Brian, Giovanna, Juan Carlos, Eric Fidel, Santa Cruz, Santa Rosa del Zara, José Andrés. Franz Amado, desde Sucre, Santa Cruz, dice Flavia, qué bueno, Cristian. La Paz, dice Mario. Diego Quispe, San Cristóbal Potosí. Franz Nino. Mariela Bedia, Mario, Simón, Leni, Ariel Poma, a todos. Vean lo hermoso y lo bonito que tiene la educación virtual y la educación en línea. Que nosotros, por un golpe de suerte en la pandemia, aprendimos a usar porque nos obligaba la situación. Sin embargo, clases de pregrado y posgrado a nivel mundial, los países de primer mundo, le vamos a llamar más actualizados y más avanzados. El tema de la educación en línea lo vienen trabajando hace más de 10, 15 años, desde universidades, instituciones, institutos. Entonces, esto ya como que se está estandarizando. Y nosotros en Bolivia lo conocimos por la pandemia. Y ya hay empresas, así como las nuestras, muchas, que ofertan este servicio. Y que ofertan la posibilidad de que ustedes, así como Diego, que está en San Cristóbal Potosí, así como los compañeros que están en Cochabamba, en La Paz, en Uyuni, en diferentes partes del país, puedan tener la oportunidad de aprender cosas nuevas. De aprender oficios que son fáciles y que puedan retribuir a través de un retorno de la inversión. Porque ahí trabajamos en esa parte de que ustedes van a aprender y que luego van a retornar la inversión. Porque esto que ustedes hacen aquí es inversión. Para ello, vamos a empezar hablando de qué es el Vimix para todos. En esta presentación, que vamos a estar una media hora aproximadamente, la vamos a dividir en dos partes. En la primera parte hacemos ya la presentación que estamos viendo en este momento. Les voy a mostrar un poco del software Vimix. Y en la segunda parte, quiero que se inscriban. Quiero que se inscriban para que puedan participar de nuestro curso y que puedan aprender todo esto que vamos a ver hoy en esta presentación. Primero, ¿qué es Vimix? Vimix no es un programa cualquiera. Vimix es un software, un sistema. Unido a un equipo estándar o moderno, se convierte en todo un sistema de emisión audiovisual. Todo en uno. Un switcher. Incluye mezclador de audio y video, control de cámaras, distribución, streaming para programas en vivo que se denominan para varios formatos, distribuidor de imágenes en directo, rotulación, chroma key, captura virtual, transmisión de software a terceros como Skype y Zoom para las videollamadas. Son algunas de las cientas de posibilidades que tiene nuestro sistema Vimix. A partir de aquí, mis estimados, ustedes que están en esta clase, van a empezar a ser productores de televisión digital. Aquellos que se inscriben en el curso aprenden ese conocimiento del cómo generar producciones en vivo de streaming para televisión digital. Transmisiones en Facebook. ¿Qué van a poder transmitir? Cumpleaños, bodas, eventos sociales, presentaciones, reuniones, clases. Si es que hay algún profesor, algún docente aquí, van a poder hacer que esto sea interactivo. Videollamadas. Si son periodistas y tienen un set, van a empezar a hacer programas de televisión digital desde Facebook. Van a tener entrevistados en cualquier parte del mundo. Entonces, estas son algunas de las posibilidades. Por ejemplo, quiero saber a qué rubro pertenecen, a qué se dedican, por favor, para ir diciéndoles en qué les va a beneficiar este programa. Las empresas grandes, que conocemos muchas ahora, hay el Gran Faraón, Maya Producciones, TV Online, acá en Santa Cruz, Digital Streaming. O sea, hay varias empresas que venden y ofertan estos servicios y tienen un público específico. Por ejemplo, hay empresas que se dedican a las presentaciones en vivo de empresas. Hay una empresa que va a presentar, por ejemplo, un auto y contrata un servicio de streaming. Entonces, ellos son los encargados de mostrar a través de las redes sociales lo que están presentando. Por otro lado, las empresas que les mencioné, que son las encargadas de los eventos, eventos musicales, eventos sociales, conciertos, cumpleaños, bodas. Entonces, hacen la transmisión en vivo, el streaming y luego ese streaming en vivo, en vivo, lo graban a través del sistema Vimix y se lo compilan y se lo entregan en un pendrive, en un flash memory o en un DVD al cliente. Entonces, aquí matan dos en uno. Matan la filmación que va en vivo y la grabación. Entonces, tienen la grabación y el streaming en vivo. En alguna oportunidad, por ejemplo, nosotros hicimos un streaming de un cumpleaños aquí en Santa Cruz y teníamos un streaming privado cerrado para un grupo de personas que estaban en Inglaterra. Entonces, desde aquí nosotros mandamos toda la señal, alguien en Inglaterra la recepcionaba y la gente bailaba y estaba disfrutando de la fiesta como si estuviera presente. Entonces, es una de las grandes acciones que tiene este programa. Locutores, periodistas, DJs que arman un pequeño set con una cámara, con la computadora, que empiezan a hacer las transmisiones en vivo y que empiezan a vender, empiezan a vender publicidad. Sí o sí van a encontrar clientes de esto. ¿Por qué? Porque es un negocio que está en crecimiento. Es un negocio que día a día se va fortaleciendo y se va forjando, lo que les decía. De seguro aquí hay fotógrafos. De seguro hay empresas de filmación. ¿Qué pasa ahora con las empresas de filmación? Ustedes pueden tener un plus. Van a ofrecer la filmación, lo que les decía, pero también van a ofrecer el streaming. Y el streaming lo van a hacer en vivo y ese streaming lo van a compilar y lo van a entregar a su cliente. Entonces, ya no van a tener que estar filmando, 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 editando, cortando, comprimiendo, guardando. O sea, todo ese trabajo, prácticamente el V-Mix, se lo facilita. Díganme, por favor, a qué se dedican ahí. Voy a empezar a regalar premios. ¿Está bien? Vamos a conversar con algunas personas. Voy a habilitar micrófono. Cámara y micrófono habilitado. Cámara y micrófono habilitado para conversar con ustedes. Les voy a regalar packs de sets virtuales, de pantallas dobles en este momento. Pero quiero conocerlos, quiero saber cuál es la expectativa con nuestro curso de V-Mix esta noche. De Santa Cruz, dice, Franz Nino, coronel Crespo, profesora. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Estoy con Hilarion. ¿Cómo le va, Hilarion? ¿Cómo está usted? Voy a habilitar su micrófono, por favor, cuénteme un poquito. Muy buenas noches. Sí, acá ingresando al jugo de lo que es filmaciones, ediciones, o sea, de videos, ¿no? Y fotografía. Video y filmaciones. Imagínese usted tener este servicio más de streaming. Usted va a brindar un servicio más. Va a venir una pareja, por ejemplo. ¿A qué eventos sociales es el que más le contratan a usted? ¿Bodas, 15 años, cumpleaños? ¿A qué? Sí, bodas y algunas veces celebraciones de 15 años, o bodas de oro, bodas de plata. Sí, recién desde el 2022 estoy en el Zubro. Más antes estaba como DJ en algunas amplificaciones de Cochabamba. ¡Qué bueno! ¿Cuánto cobra, por ejemplo, por hacer la filmación de una boda? ¿Un aproximado de mes? Por hora de 60 bolivianos a 40, 60 bolivianos. Por hora, ya. Ahora, normalmente son 8 horas, ¿no? 8 por 6, 48, 480 bolivianos. Usted va a ofrecer la transmisión en vivo. Aparte, justamente puede cobrar otros pesos más, o 500 pesos más. Entonces, de los 480 o 500 pesos que ganaba, ahora va a ganar 1.000. Va a ganar 800. ¿Qué le parece? Sí, me interesa el aprender y capacitarle más para, obviamente, posiblemente tener un poco más de ingreso, ¿no? ¡Qué bueno, qué bueno! Muchísimas gracias, mi querido Hilarion. Le voy a pedir un favor, tenemos dos asesoras. Hay dos números, dice 770-35-506, 620-2477, son los dos números que tenemos habilitados para que ustedes puedan comunicarse con nuestras asesoras. Hilarion, por favor, revise qué número le envió la invitación para estar esta noche aquí y que le envíen un pack de regalos. ¿Está bien? Muchas gracias por participar. Espero. Dice, claro que sí. Es una radio comunitaria y me ayudaría mucho tener una mayor audiencia y poder informar a mi audiencia con contenido audiovisual. Mis estimados, la radio que no está transmitiendo está perdiendo. Está perdiendo mucho. ¿Por qué? Porque ahora ya no solamente venden publicidad de audio, venden publicidad en video. A través de las transmisiones en vivo. Aquí hay radios que viven de eso. En Santa Cruz hay una ola increíble que ya entendieron las radios. Yo les he instalado, vi mis varias radios aquí en Santa Cruz que realmente entendieron de que ya haciendo solamente radio en audio ya no van a ganar mucho. Eso lo han entendido porque hay un declive comercial. Porque la gente ahora está buscando más video. Entonces, si ustedes colocan un servicio más de streaming a ver, imaginemos esta idea. Yo tengo mi radio, dice, tengo mi radio comunitaria. Yo voy a transmitir un noticiero. Voy a transmitir un noticiero por radio. Pero ese noticiero también lo voy a emitir. También lo voy a emitir en vivo a través de mis plataformas digitales, a través de mi Facebook. Sobre todo Facebook, que es lo más fácil. Ahora, ¿qué pasa? Tengo radio, tengo marca. También puedo ofrecer el servicio de streaming para eventos sociales. ¿No ves? Entonces, ahí voy a tener un plus. Voy a poder vender publicidad en vivo, pero también voy a vender el servicio para la gente que quiera. Presentaciones, marcas, lo que les mencionaba, eventos sociales. Y van a tener un plus. Lo mínimo que uno cobra por una transmisión de una hora, mi estimado, en cualquier parte del país, mínimo, mínimo, son 500 pesos. Nosotros, como empresa, con dos cámaras, tres cámaras, mínimo, cobramos 1.500 o 2.000 bolivianos, por hora. Además que ya viene la época de los políticos. En los políticos se mueve bastante plata. Nosotros, en las anteriores campañas políticas, cuando estábamos con este sistema BIMIS y con nuestro equipo de trabajo, hemos hecho muchas presentaciones y por hora cobrábamos 700, 800 pesos, por hora. ¿Y qué es simplemente colocar las cámaras y hacer la producción y en vivo? Dice, regalo para las personas puntuales, mi querido Alex. Escriba, por favor, al 620-224-77 o al 770-35-506. Ahora, ahí les van a entregar los regalos. A ver, dice, soy estudiante de comunicación social. Ahora, los estudiantes sí o sí necesitan aprender esto. Porque ya la comunicación social, ahora es comunicación social digital. Entonces, si usted no sabe hacer streaming, no va a poder encontrar tal vez el trabajo adecuado para usted. Ahora hay periodistas independientes que tienen sus páginas, hacen su streaming y ganan plata. Y ya no dependen de una empresa, no dependen de un medio de comunicación. Ahora, también cuando usted forme parte de un medio de comunicación, de seguro el medio de comunicación le va a exigir que conozca este tipo de plataformas. Este número dice, ok, escríbale por favor ahí que le envíen un pack de regalos. Tengo servicio de canal de TV digital y me interesa formar un canal local. Buenísimo. Yo estoy pensando abrir una radio online. Sí, hay servicios de radio online que usted puede, a través de una página web, enviar su señal en audio y también su streaming en video. Quiero crear una radio educativa. Educativa, las promociones, uy, las promociones, de verdad que vienen las promociones. No me estaba olvidando de eso. Gracias, gracias mi estimado. Soy docente y abogada, quiero tener mi canal, dice. Claro, puede tener un canal de YouTube, puede tener una página de Facebook y ofertar su servicio. Hace minuto estaba con un grupo de participantes que ya ha participado de mis cursos. Yo les llamo mentoría a los que se inscriben de mi curso 10x1. Entonces, a ellos les regaló mentorías en diferentes áreas porque me gusta apoyarlos. Entonces, hicimos una mentoría de inteligencia artificial y creamos toda una estrategia de marketing digital para una oficina de servicios legales. Entonces, imagínese esta idea. A través de su canal de YouTube, usted puede tener su programa. Se me ocurre, acá en Santa Cruz, no sé si usted es de Santa Cruz, acá estaba el doctor Subirana que lo hacía hace 3, 4 años en la zona del Plan 3000 y era furor total. Y él empezó haciendo radio. Luego la radio hizo el convenio con un canal de televisión y luego hizo el streaming. Entonces, esa radio subió que dio miedo. Ahora también están el doctor Solís que hace transmisiones igual, ¿no? No recuerdo el nombre. Solís apelía, Solís ahogado a su bufete. Entonces, así hay mucha gente que está haciendo. Porque hay que ser sincero en esto. Todo lo que uno hace es venta, mi estimado. Ahora, si usted quiere hacer un canal de YouTube para ofertar sus servicios legales, no lo va a hacer porque sí, pues. Lo va a hacer porque tiene que ganar. Porque va a conseguir a través de ese canal clientes. Clientes para poder ayudarlo, para poder aportarle el valor que ese cliente necesita. El servicio legal. Entonces, esto no se hace porque se hace, porque yo quiero hacerlo por bonito. Nada. Aquí tenemos que ganar plata. Hay que ser sinceros. Pero, sea cual sea el rubro que ustedes trabajen, mis estimados, todo se simplifica en ventas. Todo el mundo, todos los días, sea lo que sea, vende algo. Todos. Todos, todos. Todos, todos, todos. Todo se relaciona en venta. Entonces, usted quiere vender servicio legal a través de su canal, que la van a conocer. Magnífico. Mi canal no es con fin lucrativo, pero igual va a conseguir cliente. Igual va a conseguir cliente. Por más que sea, miren, las organizaciones sin fines de lucro a nivel mundial manejan más plata que cualquier organización o cualquier empresa con fines de lucro. O sea, esto es real. No estoy, no estoy divagando. Estoy diciendo algo real. Las organizaciones sin fines de lucro manejan mucha plata. Si usted quiere tener su canal de YouTube, no lo va a hacer pues gratis. O sea, no se va a tirar todo un día sin atender a sus clientes simplemente porque quiere que la vean. No es mentira. Sí o sí va a conseguir cliente. Por más que usted no tenga en su mente un fin lucrativo, sí o sí va a conseguir cliente. Sí o sí. Alguien la va a llamar, la vi en YouTube y quiero que me asesore. O sea, sí o sí va a pasar eso. Sí o sí va a pasar. Es verdad. Es correcto. Es correcto. O sea, no estoy divagando. A ver, dice acá. Yo hago también filmación para matrimonio, 15 años, cortometraje publicitario, postproducción. Magnífico. Magnífico. Entonces usted puede ofrecer el servicio de streaming. Quiero transmitir por las redes sociales para la colectividad boliviana en el exterior. Magnífico. Yo pasé este curso a la colectividad boliviana en España. A amigos que viven en Madrid, en España, les pasé a un grupo de bolivianos que eran comunicadores de aquí, de la alcaldía de Santa Cruz. Les pasé este curso y allá hicieron un canal de Facebook, una página de Facebook, que se llamaba Bolivianos en Madrid. Y ahí dictaban, o bueno, mostraban información de todo lo que hacía la comida boliviana en España. Y se hicieron re famosos y vendieron publicidad. Escucha, y hasta ahora los tengo en contacto. Me llaman, me escriben, me mandan videos, lo que están haciendo. Siempre les estoy apoyando. Y es porque es bonito saber eso, de que lo que vos estás aportando, o sea, ese pequeño valor que le estás aportando a una persona, cuando esa persona lo practica, lo aprende, lo impulsa, genera, retorna la inversión y se acuerdan de la persona que estuvo ahí. Y esto yo les puedo decir, o sea, como dice la señora, yo no tengo fines de lucro. Pues si tuviera fines de lucro, cobrara más. Pero mientras más personas hayan inscritas, mejor para mí, pues no, ¿eh? Ahora, dice, quiero, soy de Tarija, quiero incursionar en el streaming. Entonces, hay muchas opciones en las que ustedes pueden incursionar y hacer esto. Ahora, es muy importante que ustedes entiendan de que el Vimix tiene fuentes de entrada, capturas de video en HDMI, capturas HD, SD, SD Componente, Super Video, DV, fuentes compatibles con delay, retardo, archivos AVI, WMB, MPG, set virtuales, Chroma Key, para colocar escenarios virtuales en 3D, animados en tiempo recorrido, listas de video. Ustedes pueden tener capturas de pantalla, capturas de video, capturas de las pantallas que ustedes tengan. Por ejemplo, les voy a mostrar enseguida, cuando les muestre cómo hacer el celular, una cámara manual. Les voy a mostrar un poquito el estudio en el que estamos y en el que capacitamos a mucha gente todos los días. Esta es la ventana principal del Vimix. En la parte de la izquierda tenemos uno que tiene una barra naranja. Visualicen, por favor. Esa es la vista previa. Y el que tiene el verde es lo que va al aire. Entonces, así nosotros empezamos a trabajar para poder llevar nuestra transmisión en vivo. Esta diapositiva se las entrega a los participantes de nuestro curso Vimix para que vayan viendo. Es una guía práctica para que aprendan el uso del programa Vimix. Vamos a sacar una fotito acá. Ahí. Ahora, les voy a mostrar la gente que ya se ha inscrito en nuestro curso. Mientras voy a mandar la foto al equipo de trabajo. Ahora sí. Ahí está. Estoy enviando. Les voy a mostrar la pantalla. Y ahora vamos a ir al Vimix. ¿Está bien? Esto lo voy a mandar a nuestro equipo de trabajo para que luego damos un mensajito y lo enviemos. Vean, mis estimados. Este es nuestro equipo de trabajo. Vamos a ir más atrás, más atrás, más atrás. Desde abajo. Desde abajo para que vamos. Vamos abajo para arriba. La gente que ya se está inscribiendo en nuestros cursos. Miren. Hay depósito, 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 video de lo que enviamos. Depósito, 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 depósito. Y este curso no es un curso que dictemos cada rato. Es solo en esta temporada. Y tiene también su razón específica. ¿Por qué? Ya estamos llegando a fin de año. Vienen, como decía el compañero, vienen las bodas, los 15 años, los matrimonios, las promociones, que son un núcleo comercial importante. Entonces, por eso es que dictamos siempre a fin de año. Aparte, hay empresas que venden productos, que venden servicios, que quieren mostrar lo que hacen a través de las redes sociales y orgánicamente se mueve. Entonces, por esa razón que lo hacemos siempre a fin de año. Durante todo el año no dictamos este curso. Lo dictaremos en abril, luego lo dictamos en agosto y de ahí a fin de año. Entonces, vean ustedes. Incluso gente que, por ejemplo, nos piden recibos. Les entregamos los recibos, les mandamos los postulados de recibos. Gente que viene a inscribirse aquí, porque a veces dicen, ¿no? Gente que nunca se ha inscrito en un curso virtual, a veces dicen, no, por ahí me van a estafar. Bueno, si está acá, viene aquí a la oficina, me conoce, conoce a la gente que trabaja con nosotros. Y ahí ya puede confiar. Les mostramos el estudio, que ahora también se los voy a mostrar a ustedes, porque voy a ir a mi programa Vimix. Para ello voy a habilitar mi sistema acá. Voy a habilitar acá. Exactamente. Aquí voy a habilitar esto. Y les voy a mostrar el estudio a todos en este momento. Aquí está. Ahora, no quiere decir... Bueno, alguien me decía ayer cuando mostré esto, saqué una fotito y... Ahora sí. Saqué una fotito y la puse en mi estado de WhatsApp y me dijo, todos quisiéramos tener un estudio como el tuyo. Sí, y hay mejores estudios todavía. Yo, gracias a mi Dios, bendito los trabajos que estamos haciendo y apoyando a mucha gente, nos da la posibilidad. Vean, les estoy mostrando el programa Vimix. En este momento voy a compartir la pantalla de mi circuito cerrado para que ustedes vean. Este es el programa Vimix. Para el audio aquí, ahora sí. Este es el estudio en el que día a día capacitamos a mucha gente. Ustedes están viendo el circuito cerrado del programa Vimix. Ahora, no quiere decir que ustedes tienen que tener obligatoriamente algo así. Con menos de esto, yo tengo este estudio por todo el estudio que tengo y por todo el trabajo que requiero para realizar. Pero ustedes desde una computadora básica pueden aprender a utilizar el sistema. Ya más adelante, obviamente, cuando ustedes empiecen a vender sus servicios van a poder adquirir mejores equipos porque el mismo, primero que el mismo equipo les va a pedir, les va a pedir. El servicio que ustedes hagan también les va a exigir. Entonces, este es el estudio en el que estamos todos los días trabajando. Está la consolita, el micrófono. Tenemos el otro micrófono con el que hacemos las grabaciones ahí, el filtro antipop, los parlantes arriba. Entonces, todos los días capacitamos a mucha gente que está dejándose ayudar porque esa es la base de todo. Si usted permite de que yo le ayude, sin duda va a aprender. Eso es garantizado. Ahora, les voy a mostrar el programa Vimix. Acá en el programa Vimix, yo tengo dos, tres cámaras. Vean, esta es una cámara, esta es otra cámara, esta es otra cámara. Voy a bloquear la cámara del Zoom para poder subir la otra cámara y que ustedes puedan verla. Aquí está, es esta otra cámara. Ahí. Ahora sí. Entonces, aquí estoy con cuatro cámaras. Vean, con cuatro cámaras. Ustedes pueden hacer lo mismo. Pueden tener la cámara del celular que les mostré, que es a través de una aplicación que les enseñamos en el curso. Ustedes pueden tener la cámara móvil. Tenemos cuatro cámaras. Después, pueden colocar los títulos que se denominan, los tickers, los scrolls, que hay mucho, hay mucho scroll para colocar que viene dentro del programa. Pueden colocar logos en movimiento que previamente debe ser trabajado en preproducción. Esto con el After Effects o con Adobe Premiere. Ustedes pueden poner logitos en movimiento. Ahí, por ejemplo, nosotros vamos a colocar el oído en movimiento. Pueden poner otro logo, si ustedes quieren, ¿no? A ver. Podemos poner videos. Podemos compartir. Si yo quisiera compartir, por ejemplo, mi pantalla 1 o 2, tranquilamente, sin ningún tipo de problema, yo puedo compartir mi pantalla. Por ejemplo, esta es la pantalla número 3. Yo aquí puedo minimizar y todo lo que yo envíe al aire desde mi sistema Vimix se va a ver. Todo lo que yo haga en mi pantalla número 3. Todo se va a poder ver en mi sistema Vimix. Tengo un mensaje por aquí. Dice, Alex, ¿las clases lo va a grabar? Sí, el curso se graba. El curso se graba, mis estimados. Para todas las personas que se inscriben en el curso, le entregamos la grabación. ¿Qué le entregamos en el curso? Le entregamos la grabación de cada clase. Son dos clases intensivas donde vemos 17 puntos de los más importantes del Vimix. Le entregamos el programa. Son dos versiones crack, que es esta misma que yo les estoy mostrando, que tiene 60 años de vigencia. Les voy a mostrar ahora. Le entregamos dos versiones de prueba. Muy buenas, dice. Qué bueno, qué bueno. Aquí está. Acerca de esta, por ejemplo, caduca el 8 de agosto de 1088. Estamos hablando de 60 años aproximadamente, ¿no? 50 y algo. En el 2088. Esta es la versión que yo les entrego. Que bien instalada, ustedes van a tener un programa prácticamente original. Ahora, lo que siempre se pide en el curso, trabajar primero. El objetivo del curso es que el participante aprenda. Aprenda a utilizar el sistema, aprenda a utilizar el programa para hacer las transmisiones. Para aprender en el curso, utilizamos las versiones de prueba. Porque son las versiones originales para que sean más fáciles de usar. Y usted va a tener 60 días para aprender a usar el programa. Entonces, en esos 60 días, usted aprende, utiliza, hace su transmisión, todo lo que quiera. Incluso puede vender, tal vez más adelante la transmisión. Y de ahí va a poder instalar el crack, este mismo que yo tengo, que va de regalo por su inscripción. Entonces, le regalamos el crack para que usted pueda tener el programa 60 años. Tengo Core i3, ¿puedo usar el programa? Puede usar el programa. Norma, usted ya está inscrita, ¿no? Está inscrita, ¿no? La tengo que ser inscrita, me acuerdo de su nombre. Norma Felipe Gutiérrez. Giovanna Angola, porfa, que sea de fácil comprensión y entendimiento. Sí, esta es una presentación rápida. En el curso, en el curso vemos bases directas y obviamente con mejor explicación y todo, porque hay que entender desde la base cero. Entonces, yo les estoy mostrando en este momento básicamente el programa para que ustedes vean todo el tratamiento que vamos a tener en nuestro curso. El curso es mañana sábado 11 y domingo 12 de noviembre. Tenemos tres horarios. Tenemos el horario de la mañana de 10 a 11 y media en la mañana. Tenemos el horario de 7 a 8 y media de la noche y tenemos el horario de 8 y media a 10 de la noche. Les voy a mostrar el contenido aquí en mi pantalla número 3 en el Vimix, el contenido del curso. Ahora sí, ahí. Vamos a llevarlo al aire. Ahí está. Este es el contenido que vamos a ver en el curso. Primero, reconocimiento del hardware y del software. Quiere decirle la parte física y la parte técnica digital. El interfaz de la aplicación o del programa Vimix. La configuración de entradas y salidas. La asignación de nombres, entradas y salidas. Cambio de nombres a categorías. La creación de layers. La creación de plecas. Los sistemas de redes sociales. La creación de chroma key. La creación de playlist. Vamos a aprender a utilizar la configuración de audio. Cómo hacer de que el audio sea atractivo, tenga calidad, 192, 320 kbps al aire. Configuración de video. Cómo utilizar efectos. Cómo configurar cámaras remotas. Cómo utilizar la PC como cámara o ver su interfaz. Cómo resolver problemas de uso. Manejo de operación del sistema. El uso de GDI y el uso de NDI. Que son dos sistemas para videollamadas. Este programa normalmente lo compran o lo usan los canales de televisión. Como les decía a un principio. Entonces los canales de televisión pues compran licencias originales. Porque como es un programa. Como todo lo que hay en internet. Tiene una versión gratis. Tiene una versión paga. Entonces lo compran los canales de televisión. Las versiones originales. En esas versiones originales viene un sistema que se llama Vimix Cal. El Vimix Cal son las videollamadas que se pueden hacer desde el Vimix. ¿Está bien? Pero hay un detalle importante acá. No sé cuál cámara es. Ay, el corazón me veía abajo. Hay algo importante acá. No es necesario para nosotros que somos aficionados. Tener el programa original. ¿Por qué? Echa la ley, echa la trampa dice, ¿no? En el Vimix tenemos otros sistemas de videollamadas. Zoom, Skype, Meet, Whatsapp. Incluso que también se pueda compartir a través de la pantalla. Donde ustedes pueden generar videollamadas de alta calidad. Entonces eso les vamos a enseñar también en nuestro curso. Tal vez yo estoy aquí. Estoy con alguien en Potosí. ¿No? Quiero hacer una entrevista hasta Potosí. Entonces tengo mi sistema para hacer mis videollamadas. Que les vamos a enseñar. Nuevamente, horarios. Diez a once y media de la mañana. Siete a ocho y media de la noche. Ocho y media a diez de la noche. Les entregamos la grabación de cada clase. Les entregamos las guías prácticas que ustedes vieron. Gratis los dos cracks. Los programas para que instalen y que puedan aprender. ¿Está bien? Entonces quiero saber si tienen dudas, por favor. Para que vamos a la otra parte que ya es la inscripción. Con una promoción especial para ustedes. Pueden habilitar micrófonos, por favor. En este momento. Si tienen algunas dudas. Los escucho. Saludos cordiales. ¿Cómo le va, mi estimado? Cuénteme. ¿Cuál de los Vimix va a instalar? Perdón. No he escuchado bien. No, no le entendí. ¿Qué número de Vimix va a instalar? ¿En qué número? Y hasta la última versión. La versión es veintiséis, veinticinco, veinticuatro, veintitrés, veintidós. Todos le pasamos. Usted ya tiene que ver cuál es el que se adapta a su sistema. Que eso le vamos a enseñar en el curso. Hola, hola. ¿Cómo le va, Giovanna? Buenas noches. Dígame, por favor. ¿Cómo le va? Buenas noches. Va a disculpar que le interrumpa. ¿Y qué es esto lo del OBS? OBS es otro programa. Vimix es un programa, OBS es otro programa. Ah, es que son casi lo mismo, pero para poder transmitir en vivo. Correcto. Vimix es mejor. O el Vimix. Ah, Vimix es mejor. Ahí lo que está bien. Ok. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Por favor, tengo una preguntita. Para el formato de TikTok es largo. ¿Puedo configurarlo para eso o sí o sí tengo que meter como las pantallas de YouTube? O sea, planas. Horizontal se llama. En serio, eso se llama relación de aspecto. Los videos de YouTube, como usted dice, o los videos generales, genéricos, son relación de aspecto 16.9. Los videos de TikTok son relación de aspecto 9.16. Se puede. Se puede. Incluso, tenemos una parte especial, porque no todos quieren transmitir en TikTok, ¿no? Los que realmente necesiten transmitir en TikTok, hay una plataforma que desde el computador ustedes pueden transmitir con el sistema Vimix en alta calidad. Ya lo hemos hecho, lo hemos intentado, lo hemos probado y funciona muy bien. Y también pueden hacer la pantalla vertical sin ningún tipo de problema. ¿Alguien más? ¿Cuál es esta cámara? Esta cámara. Ahora sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta que tengan, por favor? Alex, Alex, otra preguntita. Dígame. ¿De los cursos 10 en 1, esto es muy aparte, Vimix, o está dentro de eso? No tiene, esto no tiene nada que ver con el curso 10 por 1. Este es curso de Vimix. ¿Ahí cuánto está la inscripción? Ahorita vamos a ir a eso, ahorita vamos a ir a eso. Estoy recibiendo algunas preguntitas de esto que hemos visto y ahora vamos a la inscripción. ¿Está bien? Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, Alex. Ok, claro que sí. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? Ahora vamos a la inscripción. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, consultita, disculpe, buenas noches. ¿Cómo le va, Franz? Dígame, por favor, mi estimado. Dentro de los cursos, igual, ¿será que se va a enseñar lo que es la apertura de programas radiales, puñes radiales? No, este curso es de transmisión en vivo, a través de redes sociales, con el sistema Vimix. Eso que usted quiere se llama producción audiovisual. El curso es el 10x1, pero ya hemos cerrado este año ese curso. Si usted quisiera, tal vez ese curso puede comunicarse con la asesora de forma directa para que le brinde información de ese curso. Pero esto no tiene nada que ver con producción ni de video, ni de audio, ni creación de arte. Esto es transmisión en vivo a través de Facebook y a través de redes sociales. Buenas noches. ¿Cómo le va? Dígame. Sí. Quería preguntar si esto se puede transmitir a través de... Se puede retransmitir. Esta grabación que yo estoy haciendo la voy a retransmitir por mi Facebook. Sí, se puede, se puede. Usted lo puede grabar. O sea, va a ser su programa enlatado, grabado, con sello de pantalla, con su pleca, con su... Toda su producción. La graba. Y luego la retransmite. O la transmite. No, como se puede hacer una transmisión en vivo. Y esto también se puede. Se puede retransmitir y también se puede transmitir en varias plataformas en tiempo real. Quiere decir de que si usted tiene varias plataformas, quiere decir YouTube, quiere decir Facebook, Instagram. Usted puede transmitir en tiempo real. En tiempo real. ¿Está bien? Bien, ahora, ¿todo el curso será grabado? Sí, 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 le vamos a entregar la grabación. Le vamos a entregar la grabación. Vamos a la parte de la inscripción, mis estimados. Vamos a la parte de la inscripción. ¿Puede preguntito, disculpe, Alex? Dígame. ¿Esto se puede transmitir desde el celular igual? ¿O qué aplicación se puede requerir para eso? Usted puede utilizar la cámara del celular como una cámara externa. Ahora, vamos a la promoción. Promoción para ustedes. Vamos a dejar de compartir aquí. Esta es la promoción para ustedes. Si le entregamos la grabación, ahí está. Promoción especial. Van a tener la grabación de las clases. Primero se van a inscribir, ¿no? Promoción con su inscripción. Incluye participar del curso. Vamos a ponerle, uno, este 11 y 12 de noviembre, mañana y domingo. Dos, material, diapositivas. Tres, gratis, los programas crack. Crack. Cuatro, las grabaciones del curso. Esas cuatro acciones, mis estimados. Y le vamos a dar un pack de Vimix. El pack tiene pantallas dobles, tiene sets virtuales, tiene pie de pantallas también. Sets virtuales. Los que se llaman tercios inferiores también para su transmisión en vivo. El curso, primero. El curso, nosotros lo lanzamos en promoción por 150 bolivianos. Ustedes que se van a inscribir van a tener todo esto por solo 100 bolivianos. Tengo solo 5 cupos para inscripción en este momento. Hoy. La inscripción es hoy. Hoy, hoy. En este momento. Vamos a estar 10 minutos, 10 minutos para inscribir a las 5 personas que se van a inscribir en este momento solo por 100 bolivianos. ¿Cómo vamos a hacer esta inscripción? Les acabo de enviar un código QR a su chat de Zoom. Revisen, por favor. Y también lo voy a emitir en este momento. Ahí está el código QR para que ustedes puedan inscribirse en nuestro curso Vimix. 5 cupos en este momento. A partir de este momento. Y voy a saludar a Evelyn Barra y felicitarla también a nuestras asesoras por el trabajo que están haciendo. Hay bastantes inscritos. Gracias a Dios. Bendito. Y por eso estamos habilitando los últimos 5 cupos para que ustedes puedan inscribirse con esta promoción. ¿Está bien? Ahí está Evelyn con nosotros. Por favor, que nos informe acerca del tratamiento de la inscripción porque ella es la encargada de la inscripción. Adelante. Buenas noches a todos los que se encuentran en la clase. Comentarles que hemos estado en el concurso de esta semana realizando las inscripciones. Deben haber algunos que están aquí en la clase que ya se han inscrito, que han podido aprovechar el descuento. Y que ya hay unos que se estaba dando ya la inscripción en 150 bolivianos porque ya son los últimos cupos. Pero en este momento acaban de decir que vamos con 5 personas, 100 bolivianos que se inscriban, ya sea por el QR, por el Tigo Money también, 770-35-506, más la comisión que es 4 bolivianos. Luego tenemos también YAPE donde, si ustedes también se inscriben con la aplicación YAPE, no tiene, ya están empezando a llegar los depósitos. Perfecto, vamos a ir verificando. Que si se inscriben con la aplicación YAPE no tiene lo que es comisión, 708-61371, todas las cuentas a nombre de nuestro director, Manuel Alejandro Padillas Flores. Nos envían el comprobante, lo que se hace es verificar, le solicitamos los datos y al instante se procede con su inscripción y en este momento se le añade al grupo porque ya están todos los participantes en el grupo ya listos para dar inicio el día de mañana que el primer horario que tenemos a las 10 de la mañana. Así que pueden inscribirse todavía para poder formar parte de ese horario, un horario muy exitoso, la verdad me sorprendió ese horario en la mañana, mayormente nuestro horario siempre más requerido es de 8 y media a 10 para aquellas personas que ya llegan y descansan a casa y qué más que descansar aprendiendo algo. Así que si ustedes desean aprender este programa, este bonito programa, ingresar a este mundo de lo que es del streaming, también pueden hacerlo, la invitación está hecha, tenemos de 10 de la mañana a 11 y media, de 7 de la noche a 8 y media, de 8 y media a 10 de la noche, los diferentes horarios para que puedan participar. Las clases son en vivo, son 100% prácticas, se abren micrófonos para que puedan despejar dudas, se lleva paso a paso. Me decían por ahí, internamente me preguntaban, ¿es suficiente dos días? Es, incluso tengo entendido que es de más, ¿no? Porque este curso se puede pasar en un solo día, pero para que no se les haga pesado, se ha repartido en dos días. Así que el programa es súper sencillo, como lo escuché a Alex que decía al principio, ustedes pueden aprenderlo, pueden generar con este streaming, pueden vender. Este, y también solamente están invirtiendo 100 bolivianos, tomen en cuenta, y él les decía que lo mínimo que pueden cobrar es 700 bolivianos, ¿no? Se vienen promociones, se vienen las bodas, se vienen los juntes, a darle partidos también que se están ahí ya empezando los partidos, así que hay campo para todos los que quieran aprender, van a ser bienvenidos. Vamos a estar aquí con la señora Lenny, realizándoles sus inscripciones, cualquier duda, consulta, si todavía no les quedó algo claro, pueden inscribir, llamar, mandar un audio, mensaje. Con mucho gusto vamos a estar aquí ayudándoles a despejar cualquier duda. Y también tener en cuenta que aparte se le va a entregar guías prácticas a Alex, ¿se enseña el manejo del Google Drive también aquí? ¿El Google Drive para el uso de la nube podemos? Bueno, si es que no saben si podemos. Para que lo suban a la nube las clases y ya eso se quede por vida para ustedes, ¿no? Ok. Tengo acá dos personas, dice Franz Amado y Brian, ya hice el pago, ya hice el pago, dice. Les voy a pedir por favor que revisen el número del que les llegó la invitación y que manden sus datos ahí. ¿Qué tienen que mandar? Nombre completo, horario de participación, su correo electrónico y ciudad de residencia. Primero, el correo electrónico para que le envíe el pack ahora mismo. ¿Está bien? El nombre completo para que sepamos quién es usted. Todos los datos que mencioné, me olvidé el otro dato. Nombre, correo, ciudad para saber de qué parte del país son y ahí tenerlos también en un registro. ¿Está bien? Y con el número que van a participar del curso. Ya se está añadiendo, como dijo Belén, ya se está añadiendo a los grupos. Les voy a mostrar en este momento, mientras voy a cortar un ratín o el QR. Ahora sí, les voy a mostrar. Ahora sí, aquí están. Los grupos. Vimix, 11 de noviembre, 20, 30, 10 de la mañana, 7 de la noche. Ya están creados los grupos. Ya hemos enviado, ya hemos enviado a los grupos, los instaladores también, para que puedan ir descargando a los participantes. 10 de la mañana, 7 de la noche, 8 y media de la noche. Ya tenemos los grupos habilitados. Aquí tenemos 16 personas. Aquí tenemos 25 personas. Aquí tenemos 12 miembros, 12 personas. Entonces, para que ustedes puedan aprovechar en este momento, me van escribiendo ahí, por favor, quienes ya están realizando su inscripción para poder ir cerrando con las 5 personas que hemos indicado que van a ser los beneficiados esta noche. Está bien, solo 5 personas beneficiadas con nuestro curso de Vimix a solo 100 bolivianos o inscripciones en este momento. Y gratis, le vamos a regalar un pack de pantallas dobles, de sets virtuales, de pie de pantallas. ¡Wow! Aquí están, me llenaron. Tres, dos personas más. Con eso cerramos. Bueno, tengo... ¡Ya pagué! Dice Franz. ¡Ya pagué! Dice Yo, Pacífico y Saga. Mañana podemos inscribirnos por depósito. Ya mañana es 150 bolivianos. Mañana es 150 bolivianos. Y por depósito sí se puede. A ver, estoy enviando los packs. Franz, acá. Pack de regalo. Vimix. Confíquen que les está llegando, por favor, a todos los que se están inscribiendo en este momento. Vamos con el otro. ¿Ya está todo? Dice Franz Amado. Ok. No, pero no pasaría. Les voy a mostrar mi palabra en este momento. Un segurito. Estoy enviando los packs. ¿Ya? Me confirman si les está llegando. Acá está Franz Edwin Amado Terán. Ahí está el correo. Yerko, no, dice. No, ¿qué, mi querido Yerko? Pack de regalo. Ahí está. Tengo el micrófono encendido. ¿Quién es? Elvano Morales, ¿tiene alguna pregunta, mi estimado? Sí, buenas noches. Yo me encuentro en el área trabajando y, bueno, mañana voy a ir recién al pueblo. Tengo muy poca señal. Pero no puedo hacer ninguna de las transacciones. Yo, por favor, puedan considerar. Pero mañana lo puedo hacer hasta antes de las 10 de la mañana. Escríbanle a nuestras asesoras, por favor. Ellas son las encargadas de las inscripciones. Por favor, si están amables. Ya, gracias. Muchas gracias. El número es el 770-35506 y 620-22477. Ahí está. Ahí están los compañeros que se están inscribiendo. Brian, le envié ya. Franz también. Y a ver. Sí, ya también envié el otro. Edwin. Ya cubrimos los cinco cupos, ¿no? Ya me llegó, dice. Yo me inscribí, dice. El Ijonio Molina. Ya me inscribí. Por favor, igual. Sus datos, su correo, su ciudad. Al número que le llegó la invitación. Eso es muy importante. Por favor, que me vayan enviando. Ya me llegó el pack, dice Brian. Qué bueno, qué bueno. Así es, mi estimado. Esto es rápido. Buenas noches. ¿Cómo le va, Diego? Dígame, adelante. Por favor, lo escucho. ¿Cómo está? Un gusto. Un saludo a todo el grupo. Sí. ¿Cómo está? Enviados. Ya estoy enviado. Mañana en la mañana puedo lograrlo escribirme, ¿no? ¿Es posible? Sí, sí. Sí, sí. Claro que sí. Claro que sí. Ya, déjame un rato ver los datos y el horario. Gracias. Perfecto. Alguien me estaba llamando a mi otro número. A ver, Carlos. Voy a llamarlo un ratito. Debe estar aquí. Carlos está aquí. Me estaba llamando. Me quiero inscribir, dice Lourdes. Este curso también tendrá certificación física. La certificación física se va a trabajar aparte de este curso. Ya mandé mis datos. Estoy aguardando que me incluyan en el grupo. Ahorita lo que estoy enviando es el pack. Finaliza la clase y ahí los vamos a añadir a los grupos, por favor. ¿Está bien? Estoy enviándolo del pack. Ya le envié. Revísalo a su correo, por favor. Me quiero inscribir. Genial, dice Lourdes. Claro que sí. Claro que sí. Ya se está añadiendo a los grupos, Alex. Pueden ir verificando algunos. Los que, conforme vayan llegando los depósitos, se está añadiendo a los grupos. Ah, ok, ok. Perfecto, perfecto. Bueno. Mi querido Carlos, estoy en una clase en Zoom de la que le invitamos a participar de nuestro curso de Vimix. Si gusta llamarme luego, con muchísimo gusto, también puede enviarme un mensaje o puede un audio enviarme. Ahí está. Bien. ¿Cumplimos, no? ¿Cumplimos con los cinco cupos? ¿Cumplimos con los cinco cupos más, no? ¿Cumplimos con los cinco cupos más? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quiénes se van a inscribir esta noche? ¿Podemos darle plazo hasta las 10 de la noche? ¿Puede ser hasta las 10 de la noche? Como ya cumplimos con los cinco cupos en este momento, podemos habilitar cinco cupos más hasta las 10 de la noche. Franz, dígame. Hola. ¿Usted puede habilitar más tiempito? Me están hablando algunos colegas para inscribirse. ¿Ya? Sí, sí. Sí, sí. Pásele los datitos a Evelyn, ahí al número que le envió la invitación y coordine directamente con ella para el tema de la inscripción. Con mucho gusto, por favor. Les digo, les digo inmediatamente. Gracias, gracias. Ok. ¿Habilitamos cinco cupos más, les parece? Si ustedes me dicen sí, lo habilitamos. Si no, no. A ver, póngame ahí. Sí, sí, sí. Sí, hasta las 10, dice César. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Son los César? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a habilitar cinco cupos más, pero estos cupos, todos tienen que ser reservados, ¿está bien? ¿Cómo van a reservar su cupo? Quiero que escriban su nombre y su horario, en el que les gustaría participar, al número que les llegó la invitación, que les invitó a estar esta noche. Tenemos dos números. Revisen qué número les invitó a estar acá. Ahí tenemos uno de los números. Y ahí está el otro número. 620-22477. Ese es un número. El otro es el 770-35-506. Revisen qué número los invitó a estar esta noche aquí. Déjenle su nombre y el horario en el que les gustaría participar. Cinco cupos más. Nada más. Pero son cupos que están reservados. ¿Está bien? Si no reservan su cupo, van a pagar 150 bolivianos. A ver, dice acá. Carlos, me encuentro en área rural. Claro que sí. Mañana pueden inscribirse. A ver, ahí está. Johnny Choker reservado. No es conmigo, es con las asesoras. Yo no estoy reservando cupos. Directamente con las asesoras, por favor. Directamente con las asesoras. Silvano Morales. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a ir cerrando. Vamos a ir cerrando. Entonces, los cinco cupos reservados hasta las siete de... Perdón, hasta las diez de la noche. ¿Está bien? Hasta las diez de la noche. Los cupos reservados. Gracias, Evelyn, por el excelente trabajo. La señora Leni también. Están a full ahí. Tú puedes volcar la camarita para mostrar a la señora Leni. Ahí está. De paso, muestra todos mis certificados. Bien, vamos a ir cerrando. Les agradezco a todos ustedes por participar. Ahí está. Está la señora Leni ahí trabajando y de fondo está el estudio. Eso, gracias. Ahí está. Los certificados. Listo. Bueno, bendiciones para todos. Cuídense muchísimo. Nos vemos en el curso de Mimics. ¿Solo era para hacer pre-venta del curso? Sí. Esta clase gratis tenía dos objetivos. Mostrarles que no es estafa esto. Mostrarles el programa que vamos a utilizar. Y inscribirse. Esos eran los dos objetivos del curso. Ya están cubiertos. Tenemos los cinco cupos que se inscribieron en vivo. Tenemos cinco cupos más habilitados en... Reserva. Y los compañeros que están reservando se van a inscribir hasta las 10 de la noche. Está bien. Cualquier otra duda que necesiten. Inscripción seis veinte veintidós cuatro siete siete y siete setenta treinta y cinco cinco cero seis. Ahí, por favor. Reserva a esos números. A esos números. Siete setenta treinta y cinco cinco cero seis. Seis veinte veintidós cuatro siete siete. Importante que ustedes... Que ustedes... Revisen qué número... Les invitó para estar... En esta clase. ¿Está bien? Reserven ahí. Bueno. Nos vemos. Chao, chao. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.